¿Qué lindas como están? Acá les traigo un humilde homenaje y tributo al León Santa Vecino para todos ustedes porque ayer, hoy y siempre con la voz de Gabriel Arias tributo al León Santa Vecino y dice así de esta manera que te te invitan la vida de Leo esta letra que se llama ¿Cómo haré para todos ustedes? ¿Cómo haré para empezar? ¿Otra vida si no estabas aquí conmigo? ¿Cómo haré para creer de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar tu número y no llamar y quedar contigo? Si ese es el maldito orgullo que fue acabando de acudir lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te he necesitado? ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te he necesitado? ¿Cómo haré para guardar? Y en la habitación se nos escucharán esos gritos de placer y en nuestro baño y en nuestro baño no entrará nadie más para bañarse si es de a dos ni a dos ni a dos ni a dos ni a dos alguien más para Hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podré? Ay amor Porque siempre va a estar en nuestros corazones Para toda la familia Con mucho cariño y respeto Desde Buenos Aires Sabio para todos ustedes ¿A quién podré abrazar Por la espalda Si dormir como contigo? Nadie me podrá cuidar Nadie me podrá animar Igual que un hijo ¿Con qué cara te dirás Que termine como yo Sobre tu vientre Terminemos esta paz Y tratemos de seguir Amor como siempre Y así en la habitación Se volverán Escuchando tus gritos de placer Y nuestro baño volverá A tener los locos que se bañen de a dos Y al amanecer Despertarí sin hablar Hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada Y así volver a sentir El gusto atrás Aspiración al besarnos amor Y terminan tirados en la cama Totando nuestras partes mojadas Y así volverás Su rocipones Muchísimas gracias Muchísimas gracias